También estuvimos trabajando con Hernán Tórtola, que es presidente de Vialidad. Él está en la zona, así que durante la jornada de hoy y mañana, y parte de su equipo, vamos a recorrer la calle de Magallanes. Tenemos que hacer una obra de pluviales. Le pedí que le diéramos... Tenemos un pluvial que, por lo que entendemos, se rompió, se dio el terreno y están rotos y se utilizaron caños de hormigón. Entonces deberíamos abrir el pluvial, reconducir, hacer de nuevo el pluvial ese, llegar hasta el arroyo y, como segundo paso, ver si podemos adoquinar la calle desde la ruta hasta la avenida. Esa sería una arteria nueva, de tránsito pesado, y nos liberaría y nos mejoraría la calle. Es una calle que se ha enripiado y todos los trabajos enripiados han quedado con el paso del tiempo y con las precipitaciones y con lo crudo que son los inviernos. Es un ripio que se castiga mucho, además es una zona inundable dentro de la ciudad. Entonces, creo que con una solución de adoquinado podemos llegar a una mejor solución. ¿Y con el puente precario de Tello qué se va a hacer? Lo vamos a clausurar, lo vamos a hacer peatonal. Ah, ¿un puente peatonal? Sí, 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 vamos a hacer un puente peatonal, se va a unir a las calles, pero de forma peatonal, y el puente de Tello seguramente se va a clausurar. No es un puente. Cabe aclarar que no es un puente. Es una estructura provisoria que se dejó en su momento, entiendo, para salvar el paso del arroyo, pero no es un puente. Al no ser un puente, las estructuras, como ha crecido naturalmente la ciudad y se han instalado en esa zona industrias que transportan materiales pesados y cargas superiores, eso todo afecta a esta estructura provisoria y lo está rompiendo y no podemos dejarlo así, tenemos que dar una solución para evitar cualquier accidente.